Hola cafeteros, aquí Vikai Después de un largo tiempo sin subir vídeos Me ha venido de gusto jugar un juego que Hace mucho que Que lo tengo y nunca me lo había pasado Y una vez pasado he encontrado el modo contrarreloj Un gran modo que realmente es lo que a mi me gusta No lo tengo pirata, lo tengo comprado Y más que una serie va a ser Prácticamente intentos Voy a estar bastante rato callado porque requiere concentración Y van a ser intentos, intentos hasta que supere el récord que tenga Y voy a ir probando Si me aburro de uno, pasaré a otro Soy una persona que se cansa muy rápido de las cosas Por tanto Empezamos, a ver la longitud Son 240 metros A ver si Uh, esto lo intenté hacer mil veces En menos del tiempo Ah, es otro Vale, pues Soy bastante manco Y cada vez que falle Reiniciaré carrera Hasta que lo consiga A ver si así Ahora he conseguido Ah, joder Ah, pues no, sí, sí Es la que intenté mil veces Mierda Mierda Mierda, joder Este juego realmente A ver, estoy jugando en mando porque Soy muy malo jugando con razón Pero Este juego, joder Y el vicio que le he pegado a este juego En la Esta semana santa Vamos Esto antes no me salía a la primera Tenía que dar una vuelta Enorme Seguro que Bueno, de la poca gente que verá esto Los que lo vean Seguro que sois mil veces mejores que yo Jugando a este juego Pero yo me lo paso muy bien en los juegos de parkour Bueno Al menos muy mejor que antes Siempre me da estas putas Vuelve Vuelve y ya está A ver ¡Aaah! Lo conseguía Vamos Joder Y mira que me va laveado O sea, normalmente no me va tan laveado Es un juego bastante antiguo Este Ya buscaré de cuando es Porque no me acuerdo Pero si Yo recuerdo hace años Con mis amigos Dice Oh, el Mirror's Edge va a salir dentro de poco Va a ser un pasote Mira el Graficaz Graficazos que tiene Y la verdad Aunque ahora estoy jugando en medio Normalmente juego en lo más alto que se puede Teniendo el chusta ordenador que tengo yo ¡Uh! Buena Joder Una vez conseguí hacer este salto Bien, bien Vamos Tengo que cogerlo así Y Vamos, bien La puta madre A ver Este juego La verdad Lo espectacular Aparte de la jugabilidad Que es una pasada Aunque parezca que no Es bastante limitada Pero continúa siendo una pasada Va, 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 va Sube rápido, coño Aquí he perdido Vamos Un segundo Fue muy Muy mal Vamos 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 Va, que supero el récord Vamos Joder, como ha sonado Va Buena Una estrella A ver Soy muy malo Pero bueno Espero que os haya gustado Este juego es un juegazo Y nos vemos en la próxima Chao